El helicóptero NH-90 es el presente y futuro de las Fuerzas Armadas Españolas. Se trata de un proyecto europeo fruto de la cooperación entre los países miembros. Es una aeronave militar polivalente que cumple además con los estándares OTAN y que está operativa ya en 14 países. El proyecto comenzó a germinar en 1992. Fue en ese año cuando el grupo Eurocopter, hoy Airbus Helicopters, una empresa franco-germana española, constituyó NH Industries. La misión de esta nueva compañía era expresamente diseñar y fabricar el NH-90. Actualmente, Airbus Helicopters tiene una participación del 62,5%, la italiana Leonardo un 32% y la flamenca Stork Fokker un 5,5%. Desde Airbus explican que el fuselaje compuesto del NH-90 tiene menos partes y un peso estructural más bajo. Esto aumenta su resistencia un 30% en comparación con un fuselaje metálico. También las palas del rotor poseen fuselaje compuesto, lo que les otorga mayor resistencia a la fatiga, mayor tolerancia al daño y un rendimiento aerodinámico mejorado. Además, su amplia cabina y sus grandes puertas correderas a cada lado, así como su rampa trasera, le brindan una gran accesibilidad. Esto hace que sea posible el transporte de vehículos ligeros, la incorporación de 12 camillas, el transporte de 20 pasajeros o el transporte de palés. Veamos sus características técnicas. Se trata de una aeronave de tamaño medio. Sus dimensiones, contando con el rotor, son de 19,5 metros de alto, 16,3 metros de ancho y 5,3 metros de alto. Su peso al vacío es de 6.400 kilos. Su velocidad de crucero es de 300 kilómetros por hora y tiene una autonomía de unas 5 horas. Se ha desarrollado, por un lado, una versión terrestre que permite el transporte logístico, transporte táctico armado, operaciones especiales o evacuación médica, entre otras misiones. Por otro lado, se desarrolló una versión naval, que puede operar desde la costa o en buques de guerra. Está preparado para misiones de guerra antisubmarina, antisuperficie, búsqueda y rescate, vigilancia y control marítimos, reabastecimiento vertical, evacuación de víctimas o lucha contra la piratería, entre otras. España ya posee varias unidades de NH90. Fue allá en 2014 cuando encargó un primer lote de 22 unidades, 6 para el Ejército del Aire y 16 para el Ejército de Tierra. En 2018 el Gobierno autorizó un segundo lote de 23 helicópteros por unos 1.381 millones de euros. 16 serán para el Ejército de Tierra, 6 para el Ejército del Aire y 7 en versión naval para la Armada. A su llegada, la Fuerza Naval Española podrá por fin sustituir a sus veteranos Sikorsky. Los NH90 ya han sido probados en combate desde el año 2010. Han participado en operaciones en Afganistán, Mali, Irak o Gabón, así como en misiones de rescate en Filipinas, Italia o Nueva Zelanda, entre otras localizaciones.